Música Muy buenas a todos, soy Dalbert y estoy aquí en una partida de menos buenos al squad 2 Un 4 vs 4, estamos aquí Perú, Adolfo y Leandro contra los guiris Y bueno, vamos a ver que tal nos queda la partida A ver si bien Leandro se mete aquí en el TS ya Está ahí como dando golpes, ¿tú has escuchado los golpes que suenan? Yo no Está ahí dando golpes en la pared, no sé si abajo o donde Pero yo lo digo bastante No te preocupes Hola Leandro Ya viene A ver, voy a quitar ahí el... me aparece... ¿Qué ha escrito? Hola Ah vale, que no puedo salirme Porque si no se quita la grabación del vídeo Sí Vamos a ver Estaban diciéndome, ponme Japón, ponme Japón Y digo, Japón, tomo Japón Hombre, lo bueno sería que ahora tenga superioridad en tanques, ¿no? Preguntas Japón es que no tiene superioridad en tanques Tiene superioridad en tanques, las unidades son muy baratas, simplemente Pero después se lo he comprobado y las inglesas tienen una unidad O sea, una unidad de infantería que por 60 puntos te sacas ahí 8 unidades Que son malísimas, no tienen granas anti-tanque ni tienen nada, solo tienen granas anti-persona Y contadas Pero coño, que hacen ya algo Sabes que lo bueno de este juego es que con una sola unidad sea lo bueno que sea Te haces la partida entera Te montas en un tanque que acabas de arreglar de tu enemigo Empiezas a reventar, te jodan el tanque, te bajas Te vas a otro, coges la granada, le robas el bazook a un tío que acabas de matar Y te reventas el tanque enemigo, ¿sabes? Esto es lo bueno de este juego Lo que me gusta a mí Salgo en la derecha O sea, tú, tú la veo Vale, yo veo en el centro ¿Seguro que la derecha? Sí ¿Alguien no ha salido? Sí, oye, oye Sal, 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 sal Vamos a ver Vamos a ver si puedo llegar rápido aquí Poner aquí si quiero llegar rápido Vamos a ver Aquí no puedo avanzar, sin nada me trae horas. Si puedes, Adolf, pillarles por aquí detrás o por algún lado, facilitarme un poquillo la... ¡No, joder, su madre! No, no, no. Va a estar en la mierda, eh. Mucha potencia de fuego tiene ahí. Ah, me coges la derecha del todo, eh. Bueno, no pasa nada. Tienes que mantener tropas por esta zona, eh. Ok. Vale, listo. A ver si puedo llevar de elite. Vamos a sacar más una infantería. Voy a intentar poner una superioridad en la zona. ¡Puta! Me ha liado, eh. Está viniendo un tanque, ¿no? Hostia, chaval. No, 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 no. Te muevas. ¡Puta! No, pero no quiero todos. Quiero... Vale, he cogido un tanque, vale, vale. Sí, está ahí el tanque. ¿Oruga fuera? ¿Oruga jodidas que le está dando? Nada, nada, no te dé, eh. ¡No me falles! ¡Eso! ¡Por Dios! Tan manco. Vale, por ahí no me va bien mejor. El tanque ese sigue vivo. Lo único que no tiene, parece que hay mucha movilidad. Estas cosas en la zona, muy bien. ¿Dime? Estas casando en la zona, muy bien. Está el centro. Eh, eh, Leandro, ayúdame un poquito al centro, ¿no? Ah. Dale ahí a ese tanque, anda. Anda, me sacaron algo bien por el mi lado, cara. ¿Te lo han matado? Hostia, chaval. Sí, sí, te están sacando tanques. Ten cuidado. Ah, están reventados. Tienen esto lleno de tanques y tal. O sea, de infantería. O sea, de infantería, creo que se lo había jugado con este hombre. Vale, el tanque de mi lado está muerto ya Puta madre Este puedes cargarte No sé por qué, no le puedo ganar Y Leandro, cago a la leche Cuenta también un poquito, porque estoy ahí intentando Y no, no, no llego Vamos a ver, a ver si... Quiero ahorrar, no me apetece detener ahí el tanque Con qué tanque le estás cargando tú el tanque enemigo ¿Te lo has cargado con la granada? Sí Ah, ok Puedo sacar un T-34 ¡Oh, chaval, mira lo que viene aquí! Saca un T-34, ¿quieres que lo saques? ¿Alber? Mira lo que me viene Mira lo que tengo yo, espérate, espérate Ahí llega lo mío Se ha quedado sin... Este hay que matarle, macho Y el otro Si puedes cargarte el otro primero, mejor Que es el que más la lía Chicos, que os va para allá, eh Os va Perú y compañía Intentar sacar aquí yo No guardes con fusil ¿Listo? ¿Te lo has cargado? Sí Vale, es que ahora mismo no estoy yo Me ha jodido las unidades O realmente he dejado que me la jodiera No sé, en sí Toma Lo que ha pasado No, no, lo estoy sacando Toma, te la tío, tío, ya está Ok, vamos a ver el que tienes por aquí ¿Eso qué son? ¿Qué tipo de unidades son? Ahora mismo son... Ah, ¿cómo se llama? Eh... Infantería de regular Está cargando por mi lado ¿Qué? Me saca algo por mi lado Ok Macho, qué asquerosidad No puedo poner un puto parapeto No funciona Ahora Oh Costele muerto de los rusos Qué ricos que están aquí en estas zonas Sientan muy bien La vuelta 34 Yo lo quiero, ahora que me avisen No, no, tú ocúpate de eso Tú vas muy bien A ver ¿Están dando? No sé de dónde Espezna Puedo sacarlo de espezna ¿What? Me están disparando, sí Yo creo que no es buena idea que estés ahí con él Aunque Bueno, a ver qué puedo hacer en el centro Vamos a ver Estamos aquí Una tutela ligera Ok, aquí delante no viene mal Vamos a ver Vamos a poner este parapeto aquí El señor grande está ocupando de eso Eh, vale Ya está ¿Avanza por mi zona? Pregunto ¿El qué? Si, ¿quieres que avance? Bueno, si puedes avanzar Mira, ahí viene un tanque por el centro Cuidado, cuidado, cuidado Muchito ¿Qué era? ¿No lo viste? Sí, está ahí Ten mucho cuidado Está aquí Exactamente Vamos a ver si puedo hacer una incursión Vale, te entro y montaría, eh Cuidado Ya lo veo Ya pues ya leo con esta Vale Es un chintón eso No, no No, pero ten cuidado, eh No son mocos de pavo Tiene lo suyo Tengo un suyo y entre cinco para sacarlo Va, está viniendo otro, eh Tiene un cazacarros de esos Japoneses Joder, son gilipollas Cuidado, a ese le está jodiendo ¿No puedes cargarte? No, a ese no Yo ahora mismo no dispongo de esas cosas O sea, ahora mismo ya puedo sacar un tanque O sea Un tanque para joderme esas cosas Pero ahora mismo estoy en mi infantería Siento Un tanque para joderme O sea Aquí está una cosa A veces me saló Un KV-1, mmm, interesante KV-1 tienen run ellos, porque nosotros ¿Qué dijiste? ¿Sacar al KV-1? No, no, no Me quedan 8 tickets para el primero Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, no ha funcionado, pero bueno Ya he intentado Bueno, viene, viene, viene para ahí un tanqueta de estas Con el rifle titán que no te lo puedo escalar Los cojones no ponen la posición correcta ¡Va! Un avance que está lleno de humao Bueno, vamos a cargarlo Yo como veo que no hay muchas cosas, ya he atacado con KV-85 Chicos, ¿qué pasa para por la izquierda? Vale, está capturando esto, eso no me gusta Ya empieza ya lo bonito Artillería de los cojones Artillería de los cojones Yo Voy a intentar avanzar por aquí, ¿vale? Eso ya lo has vacío bastante con ayuda del tanque Ahora te estoy me disparando al tanque ahora mismo Chicos, chicos Ah, lo que yo tenía también rifles antitanque De dónde se lo carga uno de los nuestros Gracias por ver el video No, 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 no No, 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 no ¿Albert, que funciona el operador de radio? ¿El qué? Ah, tiras, tiras, es muy bueno Tiras un humillo con una pistolita Con una bengala Y después, después ahí encima cae una explosión Que revienta un Kintagr Lo que te dé la gana de reventar Y tiene cinco, ¿no? No, disparas cinco Y después tiene cinco o seis cargadores Y lo pones al lado de un De algún O sea, pones en algún sitio O sea, qué decir En un camión lo recargas O sea, tú eso es infinito Es muy bueno O sea, es lo mejor Se lo he comprobado O sea, es lo mejor Y las artidades están destrozando, chaval Está viniendo muy bien, diría Mira, tengo una astillería aquí Vale, vale La tengo aquí, vale No, no, no Pasa ya Ahí está Voy capturando Bien Comanderas Vamos a hacerse las señales Así en el mapa No me acuerdo ¿Viene un taque por el centro? Es el mismo, es siempre No, nada Esta vista está cambiando, chicos Estamos empezando ahí a... ¿Se te ha caído? No, no, no No, se le ha quedado el Philip ese O se ha pirado Ay, no, no, no Vale, vale No, 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 no Odio cuando tiene una granada Y la granada no va A ningún sitio de los que yo pensaba Que pudiera llegar a ir Vale, pregunto El que se ha perdido la conexión Es que estaba conmigo ¿El qué? El que estaba conmigo Es decir, el tío que estaba aquí conmigo Se le fue la conexión Que va a otro tío No, simplemente Te va mucho más fácil Pero ellos tienen más tanques O sea, más puntos Los puntos que le ganaba ese tío Van para otro Mira lo que va Viene un tanquetita Sí, sí No te preocupes Creo que sí Vamos a avanzar aquí No creo que tenga esto muy bien protegido ¿Qué te parece, Adolfo? Mugera ¡Hostia, chaval! Tiene ahí la otra ligera Sí, sí, está protegido Sí La sacamos por proveedores de radio Oye, ya lo tengo Si quieres te pierdo en otras pasas No, no, ya Espérate ¿Dónde tenía yo? Ya lo he sacado, tranqui Está a tope Están capturando la bandera Va a sacar más tío Por la tirada de satélite Son buenísimos Son buenísimos Tengo muy gastos Leandro, ocúpate a la izquierda Que le están reventando a Filipo Pobrecillo Está lleno de unidades eso Mira cómo avanzan Dios, menudo rifle en titán Qué más gordo que llevan Los japos ¿No tenéis ahí algo que Voy a hallarte, ¿vale, Filipo? Cuidado con el mortero ¿Qué tanque es el que viene? Ah, vale, eso ¡Venga! Voy a avanzar por la derecha No, me ha intentado disparar dos veces Ha intentado disparar al tanque de Leandro Y yo le he reventado O sea, yo le Le he parado los tiros Con el 360 Vale Me he puesto en medio, básicamente Vamos, a ver Vamos, a ver Me he parado, fuera el chito Cuidado con ese tanque Hostia, puto francoteador Tiene un francoteador, ¿eh? No sé dónde tienen los tíos, macho Pero me cago en las que meten Están fuertes, ¿eh? Están fuertes, ¿eh? Joder Intentar esquivar ¡Joder, hombre! Pero, ¿dónde están? A ver, ¿dónde está el... 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 El operador de radio que he sacado? ¿Aquí, no? No, este no Este Pues este por aquí Este por aquí Vamos a utilizar el operador de radio Que es el que me interesa Uy, viene un tanque por ahí o algo Me mandalo por el radio a ese tanque Vale, se van a quedar sin el tígerí No, este no No sé, yo no sé, ha ido un poco, espero que haya alguno aquí, aunque haya caído. Bueno, hay un poquito. Ten cuidado con estos. ¿Ha disparado o qué coño pasa aquí? Ha disparado a algún lado, ¿eh? Y no sé dónde. Acabo de estar recargando ahora la bala. ¿Qué ha pasado? Pero bueno. ¿Qué tanques tiene? ¿Este está con cañón? ¿Hola? ¿Filipo? Hola. Le digo a Filipo, le digo a Filipo. No, te le quiero dar a marcarme dónde quiere que una sortillería. Cuidado con eso de ahí, ¿eh? Intenta pintarme algo por aquí. Leandro, Filipo. Ah, Filipo, coño, que es Perú, coño. Supongo que pensaba que era Filipo. Ahí hay Peña, ¿no? Bueno, eso lo he dicho yo, creo. ¿Qué? Hostia, que estoy con esto jodido. No, 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 no. Ah, la mierda, chaval. De gilipollas y la liao. Ah, igual. No, he perdido mi posición por eso, macho. Bueno, no pasa nada, ya se recuperará. Por aquí. ¿Qué tal vas con tu posición? ¿Rofa? Ahora mismo perdiéndola. No, pero ¿la vas a aguantar o te la van a quitar? No, no creo. ¿No la aguantas? No, pero espérate, voy a una zona de cohetes. Gracias. ¿Hay camiones de suministros por aquí detrás? No, voy a sacar uno. 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 No sé, pero creo que no lo han... No sé por qué no han esquivado ni un tiro. Mis... Pichitos. ¡Oh! Puto bicho. No me lo esperaba. ¿Me lo puedes joder si lo ha subido a algo? Pero no a mí. ¿Pero por qué no recargas antes? ¡Me cago en tu madre! ¿No ganáis por ningún lado? No. ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi... Mi primer operador de radio? A ver... ¿Dónde está mi operador de radio? Aquí está. Vale, vamos a ver. Le va a costar... ¡Joder! ¡Joder! No sé si una cosa de estas pueda servir, pero vamos, que la saco. Joder, macho. No sé qué coño está pasando. ¿Están avanzando a saco o algo? No hacemos ni el huevo. Joderle. Van por el culo. ¡Chicos! 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 Eso no se puede permitir. Y se viene a por mí. Cuidado, eh. Hay un bazooka ahí, eh. Joder, macho. No avances con un tanque de frente. ¡Chicos! Quiero reventar a eso. A ver si le puedo joder las orugas. Y después ya me encargo yo. No, no me encargo de las orugas. Solo yo creo que lo llevo el chungo, macho. A ver si... Habrá recargado, ¿no? Sí. ¿Por qué disparas para la izquierda si te he dicho aquí? ¿Vosotros lo habéis visto, eh? No, pues... No habléis mucho, eh. No os comunicáis. Para intentar... Ah, estaba concentrado en sacar la artillería, pero... Nada. Hay mucha... No sé cómo desmontar esto. No sé cómo desmontar esto. Está esto lleno. Es que... Se han reventado... No, a mí no me han reventado esto. Pero por poquito. Van ganando por mucho. O sea... ¿Qué va a fallar? ¿Qué se... No puede ser. Está bien separado las balas. Mata casi... No, va a salir del centro, no. Voy a hacerlo... Montiguo. Quitamos, matamos uno a uno. Otro menos. Toma, otro menos. Vamos a levantar. Intenta de capturar posiciones. Eh... Mueve a estos. Intenta avanzarlos hacia adelante. Esos de ahí. ¿Vale? ¿Ves la cuenta? No se ha dado cuenta. ¿Por qué? Es que eso es lo que no entiendo. Nada, está perdida. ¡Ay, Dios mío! Nada, mía es la partida he hecho. He logrado capturar ahí la bandera por último momento, pero... Nada. Está bien, no me iba a ver el tanque, porque como lo he tirado atrás... Pues nada. Bueno, chicos, hasta la próxima. No ha sido muy buena partida, la verdad. Hemos perdido el paliza, pero bueno. ¡Chao!